La llamada del príncipe William a su amante Rose Hamburí tras reaparecer en público con Kate Middleton. Ha pasado solo una semana y media desde que el príncipe William se convirtió en el foco mediático debido a los fuertes rumores que surgieron de que el pasado 14 de febrero pasó el día de San Valentín en una velada romántica con su amante. De nueva cuenta el príncipe de Gales da de qué hablar, pues ha salido a la luz la llamada que hizo a Rose Hamburí tras reaparecer en público con Kate Middleton. Kate Middleton y el príncipe William fueron invitados de honor a la ceremonia de los premios BAFTA. Los futuros reyes de Inglaterra se dejaron ver muy felices a lo largo de toda la alfombra roja de esta premiación. Sin embargo, tal parece que el hermano de Harry no pasó desapercibido. Y es que a tan solo unos días ha salido a la luz el desplante que el hijo del rey Carlos III tuvo con su esposa. Los rumores de infidelidad por parte del príncipe William han ido creciendo cada vez más, pues el trato con su amante, Rose Hamburí, ha sido más cercano ya que varios medios de comunicación revelaron que este pasó el día de San Valentín en compañía de Rose, a quien incluso le regaló un lujoso collar de perlas. Una situación que pone en riesgo su matrimonio con Kate Middleton. Después de esto ocurrido en Día de San Valentín, el príncipe William fue protagonista de una nueva polémica la cual ocurrió durante los premios BAFTA, en donde después de un homenaje en honor a su abuela, la reina Isabel II, se dice que el príncipe buscó consuelo tras este emotivo momento, pero no recurrió a su esposa Kate Middleton sino a Rose Hamburí. Gracias por ver el video.